Hola amigos, bienvenidos una vez más, te saluda tu amiga Bárbara Martínez y el día de hoy venimos a una misión extrema amigos, venimos a lo que es la tienda Salvation Army, es un tipo algo así como una segunda, como si fuera la Curbio, se puede decir que es la competencia de lo que es la Curbio, me encanta esta tienda porque encuentras muchísimos mejores precios que en Curbio, es por precio de menudeo, eso no te venden aquí por mayoreo ni por libra, pero vamos a estar buscando algo así como un reto de algunos outfits que nos salgan extremadamente económicos y que sean buenas marcas, buenos productos, buena ropa de calidad y pues extremadamente económico, así que me gustaría que me acompañaran y me siguieran a ver todo lo que vamos a encontrar el día de hoy Salvation Army primero que nada son diferentes días en los que te van a poner promociones, el número uno es importante que veas las promociones que hay de semana, el día de hoy estaba mirando que está un 50% en ciertas etiquetas y un 75% en otras etiquetas entonces es importante que vengas cuando hay días de descuento, así de esa manera vas a ahorrar más dinero, aparte de lo que ya está descontada la ropa que ya te están vendiendo Tip número dos, que vayas a las áreas donde te venden las etiquetas rojas, las etiquetas rojas es algo así como lo que es la alta calidad, la alta mercancía de marcas muy muy reconocidas las marcas realmente caras y es importante que vengas cuando las etiquetas rojas estén con un descuento el día de hoy están con el 50% de descuento las etiquetas rojas en todas estas tiendas de Salvation Army así que vamos a ver que encontramos chicos, se acompañan que puedes encontrar cosas que te sorprenderían realmente marcas de, no sé, marcas realmente caras, marcas que un pantalón te puede salir 100 dólares, aquí lo puedes encontrar hasta 5 dólares entonces vamos a ver que encontramos dime un poco sobre tú quién eres soy el jared de santa claus de la pala ooo, te lo hiciste cada frío tenemos una partida, ¿no? sí es nuestro santa claus, chicos esto es todo lo que estamos haciendo, estamos aquí en la familia de Salvation Army y vamos a ver qué podemos encontrar así que vamos a mantenerlo, ¿verdad? chequen esto amigos, esta camisa para hombre te viene todavía con la marca y la etiqueta original de la tienda está nueva, nunca antes usada, miren o sea que también te puedes encontrar cosas nuevas está small, claro, te puedes encontrar muchas cosas buenas y nuevas te viene con un costo de 44 dólares en la tienda ahorita el precio está en 17.99 pero recordemos que tienen un 50% de descuento todavía aparte de este precio así que te saldría 9 dólares esta camisa de hombre de vestir nueva con etiquetas esos son los tips que estás encontrando aquí con Bárbara les estás dando barbie cupons por todos lados, vamos miren esta marca BCBG se llama esta marca, es una sudadera estas sudaderas mínimo te salen, no sé, unos 40, 50 dólares ahorita están 10.99 y todavía tiene un descuento adicional y miren, está enterita y es buena marca está enterita, está muy muy bien lástima que no me queda esta ya L pero vamos a ver pero yo en sí yo en sí vengo por por como buscar marcas Marcas 7, muchísimas marcas que realmente salen muy caras Joe's también de ese tipo de marcas son las que ando buscando y que salgan pues muy económicas no he encontrado hasta ahorita muchas pero pues igual vamos a ver ¿sabes? ya me gusta checarlo de lo rojo, de las etiquetas rojas allá de aquella esquina es donde deberías de ir a ver si encuentras algo no, yo quiero la otra tienda de enfrente voy a ver lo electrónico a ver que hay de electrónico ocupa un cable para una de las computadoras yo acabo de salir de ahí del South Beach, yo para mí no presento la otra de nada pero mi esposa ahí sí, otra dos o tres cosas pero yo voy a esta que está acá de este lado aquí hay cosas electrónicas y cosas para la casa y ando buscando un cable para una de mis computadoras para poderla conectar a la luz no sé si va a ir al Best Buy pero se me hace que aquí la pueda encontrar por Spons y Whatsapp no sé si va a ir al Best Buy no fue cumplida allá adentro, de hecho le estuvimos capturando muchísimos tomas, muchísimos videos de hecho uno de los carritos que les voy a estar mostrando aquí en el video fue de personas que realmente vienen a invertir aquí su dinero si se aplicaron, el carrito venía lleno, repleto de mercancía el señor no me permitió grabarlo así que pues realmente nada más lo que hice puede hacer una toma sobre el carrito es para que quiero que se den cuenta de que en verdad puedes venir aquí a invertir tu dinero y pues venderlo, así como cuando los vas y los compras por libra pero se me figura que las prendas de ropa son más seleccionadas aquí tú puedes realmente escoger la mercancía y escoger lo que quieres invertir entonces nosotros nada más queríamos darnos a la tarea de decirles que en todas estas tiendas como las Salvation Army vas a encontrar precios más reducidos de lo que es en Goodwill este video lo quería hacer algo así como lo que es Salvation Army vs Goodwill así que espero que a ustedes les haya gustado si no has venido a conocer estas tiendas date la oportunidad de venir a ver que es lo que encuentras porque realmente puedes encontrar ropa, productos electrodomésticos pues realmente descontado ya sea que quieras para uso personal o para lo que es la reventa cuando vienes para el uso personal como el día de hoy nosotros veníamos a ver que mirábamos es un poco difícil porque tienes que encontrar desde las tallas tienes que encontrar el color que te guste y demás así que yo les quería mostrar nada más esta opción que tú también atrás de cámara tienes para que puedas implementar ya sea que no puedas tú invertir necesariamente en $300, $400 puedes venir a uno de estos tipos de tiendas y realmente puedes a lo mejor venirte con $30, $40 y definitivamente vas a encontrar algo para que tú atrás de cámara puedas generar un ingreso adicional desde la comodidad de tu casa amigos así que te invito a que vengas por acá recuerda que si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas para que no te pierdas videos así como este les estaré trayendo más contenido en este canal así que te doy la bienvenida a todos los nuevos y a los que no pues ya les mando un fuerte abrazo nos vemos amigos en el siguiente video cuídense mucho hasta la próxima bye chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.